Venga, creamos otro Espera, espera, él cree otro Ay, acá, ¿cómo? Tocaría acá, sí Tocaría así Así Ahí podemos Tomamos eso, tomamos eso, tomamos eso, espere ¿Dime? No, Lulú no, Lulú no como es ahora ¿Alaska, sí? Porque yo no le he servido a Lulú Mira, hay un triple Listo Espera, espera 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 Espera